Es un proyecto de un ducto de 250 kilómetros para el cliente Oll del Val y bueno, puntualmente hoy estamos presenciando la inserción del cruce dirigido HDD del río Colorado. Es una perforación dirigida para cruzar de un extremo al otro el ducto por debajo del río. La maniobra consiste en hacer en primer lugar lo que se llama el túnel piloto, el camino que va a ser más tarde el ducto, se va ensanchando el túnel, se hizo en este caso dos ensanches y lo que estamos haciendo hoy ya es la inserción de la columna. Es una satisfacción inmensa que nos he materializado todo lo que se soñó en algún momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!